hola qué tal cómo estás bienvenidos a Checo MX bienvenidos a un episodio más de este concurso proyecto Linux como ya sabes en el episodio anterior me quedé haciendo de este diseño un poco simple pero con un futuro prometedor así que espero que te haya gustado y en este episodio voy a crearle grandes proyectos así que pues vamos a darle para no tardar más perfecto bueno vamos a empezar aquí a llenar un poco más de elementos tal vez una turbina por este lado la montañita algunas tres para ya empezar a a funcionar correctamente esta ciudad más o menos así voy a crearle este camino de tierra porque como ya sabes te lo dije en el episodio anterior va a ser un distrito de forestal de industria forestal así que vamos a tener que utilizar carreteras de tierra por lo pronto no sé si más adelante los voy a hacer de pavimento pero por lo pronto va a quedar de tierra para que vaya quedando lo más genial posible así que más o menos así vamos a tener que agregar elementos de estos para que se vaya viendo más pues más forestal pues porque no hay ningún árbol aquí los eliminé así que vamos a trabajar en esto toda esta va a ser la parte industrial me dirás vas a tener muchos problemas de tráfico pues sí pero ese es el reto el reto de solucionar todos esos problemitas que hay y al final vas a ver qué que quedó genial todo este proyecto sin tanto problema de tráfico así que como ya te dije en el episodio anterior de que trata más o menos este este proyecto este concurso de nux me quedé diciéndote en el episodio anterior que yo ya había saltado ya había quedado fuera del concurso nada más hice este creo que esta fase y otra como si no sabes cómo grabo yo mis vídeos es así primero grabo todo y ya después poco a poco voy editando la voz el audio pues así que es por eso que te estoy diciendo que yo ya estoy fuera así que vas a ver este proyecto uno más y listo yo soy o era del país méxico cada miembro tiene una bandera y pues así es como nos identificamos entre la organización así que vamos a seguir aquí con este proyecto mira vamos a tener que agregar todo este concreto cemento no sé cómo lo conozcas tú para que se vea diferente para que no se vea tan blanco de nieve y mira se ve bonito se ve genial muchos me van a decir esa intersección te va a dar problemas de tráfico vas a ver que no vas a ver que va a tener un buen sistema de de fluidez de tráfico un buen sistema de carreteras que no va a dar problemas por lo pronto al final por lo pronto ahorita más adelante voy a sacar otras intersecciones para que ayude a esta para que veas que todo se puede lograr a ver que más podemos colocarle aquí a ver necesito que buscar algo interesante pero que no tengo elementos que quiero colocar un parque o algo así ni modo vamos a tener que seguir colocando servicios porque ahorita me van a aparecer que hace falta cementerio bombero hospital y todo eso así que hay que preparar de una vez el terreno para ver dónde va a quedar todos esos servicios que son necesarios todo esto yo creo que va a ser de casa va a haber viviendas aquí más o menos pues yo creo que también esto aunque estoy pensando que después voy a tener que modificarlo porque como te dije necesito que llegar a un límite de población o alcanzar ese número de población creo que son 35 mil habitantes o 30 mil no lo recuerdo aquí te lo voy a dejar en los comentarios o en la descripción que tengo que llegar a esa cantidad o más como lo voy a lograr con casitas así de estas no van a salir no lo voy a lograr así que necesito que crearle zonas con edificios de alta densidad para que pueda lograrlo incluso también los de comercio y oficinas porque va a llegar un momento que la industria forestal no me va a dar abasto para tanta población y voy a estar a tope así que tengo que ir pensando bien cómo va a quedar esto vamos al servicio de energía y sacamos un poco más de carretera aquí rumbo a la montaña de hecho aquí es donde va a quedar bien un cementerio vamos a tener que hacerlo de esta manera para que vaya quedando genial compartimos la energía así al chingadaso ahorita no es necesario andar preocupándome de que quede bonito ese tendido eléctrico pues no, no es necesario porque como todo va a ser en este cuadro en esta celda pues no va a ser necesario sacar tendidos eléctricos porque todo va a estar pegado aquí tengo que crear este límite de carretera pues para aprovecharlo para aprovechar cada rincón del del terreno disponible así que vamos a tener que hacer magia hay que hacer milagros con con este cuadrito para zonificar ya pensé bien las cosas y creo que aquí abajo va a quedar bien una zona de campus porque creo que necesito que crear eso ya que es parte de los temas que nos dieron creo que aquí abajo me va a quedar bien entonces hay que pensarle todavía para sacar buenos diseños incluso este diseño del río lo voy a seguir lo voy a respetar voy a crearle está con esta avenida con esta carretera voy a crearle todo el límite más o menos así para que se vaya viendo genial a ver aquí tengo que sacar más o menos así y listo perfecto creo que ya va quedando bien unimos esto eso también para acá incluso en esta zona puedo colocarle un estadio o algo así ahorita voy a ver que puedo colocarle a ver si cabe primero que nada vamos a revisar el espacio pues si cabe si cabe y yo creo que lo voy a colocar vamos a ver que puedo hacer tal vez algo una entrada aquí con este tipo de carretera y con estas pequeñas tal vez sacarle unos caminos así para colocarle tal vez un hotel un elemento así como este este edificio más o menos o acá se ve genial simulando como que es un hotel yo creo que va a quedar genial ahí a ver que otro elemento podemos colocarle este transporte también puede quedar bien mira vamos a aprovechar este río aunque va a quedar muy justo tal vez no me vaya a permitir colocarle esas paradas de ferry así que hay que modificar un poquito el río el terreno aquí para que haga un poco más de espacio no quería pero pues es necesario para colocar esto no es obligatorio este sistema de transporte que quiero colocarle esto ya es cosa mía y creo que son pues es algo llamativo pues si quiero ganar quiero crearle algo que llame la atención a los jueces y a los miembros que van a votar por los proyectos así que vamos a darle un poquito así para colocarle la parada unimos a la avenida principal y listo aquí también hacemos lo mismo y perfecto va a quedar muy alto no me gusta la verdad como ha quedado yo creo que hay que hacer algunas modificaciones pero eso lo voy a hacer en el próximo episodio ahorita lo que me importa es seguir con el diseño de la ciudad esos son detallitos extra que le estoy incluyendo pero bueno vamos a vamos a tener que pasar la energía más o menos así de una vez sacamos aquí tal vez un parque para ir compartiendo la energía sin necesidad de andar colocando tendidos eléctricos de hecho mira aquí puede quedar un parque de estos nevados vamos a colocar este y todo esto que sea comercio va a quedar bien me gusta la idea del proyecto y de hecho es un tema muy interesante que ya lo quiero tal vez crear en alguno de los concursos que se hace en el grupo de cities que en el latino que por cierto si no perteneces en él te invito hay gente mexicana colombiana chilena brasileña españoles hay de todas las personas de todas las nacionalidades que hablan español incluso hay gente que habla inglés pero ahí está metida en el grupo le gusta el ambiente le gusta lo que compartimos le gusta todo lo que hacemos para hacer crecer más esta pues esta familia más que más que un grupo es como ya una familia los que estamos muy cerca ya y practicando casi todos los días en discord en whatsapp en todas las plataformas que tenemos decir que en el latino pues como que ya platicamos más con ellos que con la misma familia es por eso que pues ya se le quedó el término de la familia CS latino así que te invito a que pases al grupo y seas parte de todo esto aquí como te dije mira poco a poco iba a modificar la montañita esta así que hay que hacerlo de una manera así torpe podría llamarse pero más adelante voy a tener que hacer esa corrección porque así es como se hacen estos proyectos en montañas primero hay que trazar todo y ya después con el modo de movie se va haciendo el ajuste para que vaya quedando la altura perfecta todo esto va a ser de casa porque pues es lo que más requiero quiero llegar a un límite de población que tengo que llegar sí o sí si no llego pues no calificó al o sea mi proyecto no va a ser como se dice aceptado pues se me fue la palabra pero bueno no va a ser permitido para que pase a votar a ver aquí hay que eliminar esto como te dije esa zona la quiero hacer como de campus vamos a darle servicio de agua a toda esta zona de la ciudad vamos a colocarle este elemento mira más o menos aquí tal vez perfecto aquí va a quedar mejor y bueno pues así es como está quedando este episodio ya tengo más o menos diseñada la ruta que quiero o el diseño que le quiero dar a esta ciudad de poco a poco voy a ir modificando los terrenos las carreteras a su nivel para que no queden esos bordes vados pozos como le quieras llamar tú así que vamos a hacer toda eso esa modificación no hay demanda de nada ahorita no hay demanda así que vamos a esperar ese momento para que tal vez en el siguiente episodio ya vas a ver la demanda a tope porque voy a dejar correr el juego un par de horas o una hora no sé para que llegue esa población porque si no pues voy a grabar y voy a estar sin hacer nada o sea no voy a alcanzar a llegar a ese límite tan rápido como quiero así que probablemente en el siguiente episodio ya vayas a ver la la barra de demanda a tope así que te recomiendo que te suscribas a mi canal suscríbete y activa la campanita también sígueme en las redes sociales que están apareciendo aquí abajo y pues nos vemos muy pronto en el siguiente episodio de este concurso así que nos vemos saludos bye